Después que aprendí a hacer este truco, ya no tengo que gastar en pinturas ni evanistas para devolverle el brillo a mis maderas. Y lo mejor de todo es que es efectivo y su efecto dura mucho tiempo y lo puedo hacer con pocos ingredientes y dinero. Para comenzar la receta, en un refractario voy a añadir una taza de vinagre blanco, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de jabón líquido, una taza de aromatizante para pisos y por último añadiré una taza de agua. Mezclamos muy bien los ingredientes para incorporar muy bien. Les aseguro que cuando vean, los resultados de este preparado correrán hoy mismo hacerlo. Por último añadiré en un envase con atomizador. Recuerda decirme en los comentarios desde qué país estás viendo mis vídeos para dejarte un saludo especial en nuestra próxima receta. Amigos les voy a enseñar lo brillante que queda todo y lo mejor esto también ayudará a cuidar tus maderas, gaveteros, puerta, despensas, mesas, sillas, muebles y mucho más. Quiero enviar un saludo especial para Mariela López desde Uruguay. Un abrazo, gracias por siempre ver y compartir mis vídeos. Si puedes notar mira qué brillante va quedando todo y lo mejor de todo es lo sencillo que es preparar este limpiador casero para el hogar. Quita lo opaco, la suciedad, el polvo, devuelve el brillo, quita las manchas y es efectivo y duradero. ¿Qué esperas para hacer este truco hoy mismo? Regresa y cuéntame cuáles fueron tus resultados. Déjame la frase, quiero mis maderas brillantes para saber que viste el vídeo hasta el final. Recuerda suscribirte a mi canal un millón de ideas. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos.